Estamos ya con el licenciado Henry Pintado Pueyes, quien es el promotor general, quien es el director, fundador de la Academia Preuniversitaria Promedio 21, y está con nosotros esta noche. Henry, ¿cómo estás? Qué gusto de verte después de mucho tiempo. Sí, muchísimas gracias. Agradecer infinitamente la invitación y creo que, más que eso, mi presencia acá es para informarnos sobre la enseñanza y sobre la educación, que actualmente muchos padres de familia enfrentan realmente esa etapa difícil de educar en el nivel preuniversitario, y más que todo, como promotor y persona dedicada al 100% a la enseñanza preuniversitaria, creo que estamos dispuestos a resolver algunas inquietudes de parte de tu persona y parte de la población que, de hecho, que está enganchado aquí en tu programa y estamos dispuestos para responder. Correcto. Henry, ¿cuánto tiempo tiene la Academia Preuniversitaria? Exactamente entramos al sexto año. Seis años. Hace seis años. De trabajo arduo, desde que empezamos prácticamente con 13 alumnos, hemos trabajado de una forma organizada, disciplinada, y creo que los resultados están a la vista. Y, más que todo, agradezco mucho la confianza de los padres, más que todo de los alumnos, que es como una cadena esto. Reciben la preparación, ingresan, recomiendan el servicio educativo. Lo que nos queda a nosotros es demostrar, darles todas esas herramientas necesarias para que puedan ingresar en el menor tiempo posible a la universidad y, pues, a lograr una de sus metas, ¿no? El ansiado ingreso a la Universidad Nacional del Santa. Correcto. No solo a la Universidad Nacional del Santa, me imagino a las universidades aledañas, ¿no? Tenemos la de Huacho, la Universidad también Nacional de Trujillo y las particulares que nos acompañan alrededor, o la misma Universidad Santiago Antunes de Mayolo, en Huaraz. Sí, justamente, obviamente que la preparación preuniversitaria es dirigida a varias universidades. En especial acá, pues, nosotros orientamos a la Universidad del Santa y también la enseñanza te sirve para postular a la Universidad Nacional del Trujillo, que está cerca acá, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad de San Marcos, la Universidad Católica, que muchos chimbotanos ahora aspiran a esta universidad particular, bueno, tiene bastante prestigio, la Universidad Villarreal, también he tenido alumnos, y también la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es medicina, ¿no? Y creo que el resultado del trabajo que hacemos nosotros, pues, nos está dando frutos, dado de que tenemos una plana docente experimentada y creo que más que todo hemos pasado la época difícil que los primeros años y ahora estamos, pues, ampliando nuestros servicios ya a otros niveles educativos. Correcto. Henry, dentro de la gama de universidades que nos estás mencionando, las cuales preparan a los estudiantes, ¿cuáles de ellas son las universidades más difíciles para el ingreso, las que tienen un examen de admisión más riguroso? Bueno, en cuanto a los que postulan ingeniería, es obviamente que es la Universidad Nacional de Ingeniería. Esta universidad, pues, que se diferencia de las demás porque son tres días de exámenes, son el día lunes, día miércoles y día viernes. Es riguroso porque en cada examen se da un promedio de 30 preguntas, mientras que en un examen ordinario son 100. O sea, dan tres días 30, otro día 30 y el otro día 30 preguntas, ¿no? Que tienen un poco más de exigencia, un poco más de nivel las preguntas y obviamente por estar en la misma capital, obviamente que hay más postulantes, o sea, hay más competencia, ¿no? Y es una de las universidades, pues, que todo el mundo, pues, que aspira a estudiar ingeniería quisiera ingresar a la universidad. Correcto. Y hablando de nuestra región aquí en Ancash, la Universidad del Santa, la Universidad Santiago Antunes de Mayolo, ¿me informan que la del Santa es un examen también riguroso? Sí, justamente la Universidad del Santa actualmente a raíz de... Y justamente, mira, la presencia de la academia acá en San Ignacio ha hecho que muchos alumnos en el nivel preuniversitario aumenten su nivel. Yo recuerdo cuando nos instalamos acá en Nuevo Chimbote, empezamos a brindar el servicio a la academia. Yo recuerdo que un alumno entraba con un promedio de 180 puntos, o sea, quien sacaba 210 puntos puede ser un alumno que tenía excelente preparación, pero ahora ya vemos que el puntaje pasa a los 300 puntos, o sea, con 200, 210 no ingresas a la universidad. Entonces, ¿eso a qué se debe? Eso se debe a la presencia de Promedio 21, como otros centros de enseñanza que también están brindando la educación, y más que todo, el mismo entusiasmo, porque los jóvenes ahora se están preparando a partir del tercer, cuarto año de secundaria. Yo ingresé con 240, o sea, a estas alturas ya no ingreso a la universidad. Creo que ahorita en la universidad hay chicos muy talentosos que, incluso las academias, pues... Entonces se ha evolucionado el tema y se ha puesto más competitivo el tema del ingreso a la universidad. Obviamente, la Universidad del Santa es una de las universidades. Ha crecido también más población, ¿no? Sí. El examen sigue siendo, digamos, riguroso, por lo mismo de que hay más postulantes que vacantes, ¿no? Y creo que cada vez, pues, la competencia es más y más ahora, ¿no? La Universidad del Santa, el año pasado ha aperturado la oportunidad para que los alumnos que están cursando quinto año puedan postular en el mes de septiembre, que fue el año pasado. O sea, un alumno de quinto año ya puede postular. Entonces, ahora es como una enfermedad que todo el mundo joven de quinto año está... Tiene la ilusión de que quiero acabar mi quinto año, hacer mi promoción y ya tener mi vacante en la Universidad Nacional del Santa. Exactamente. Eso es lo que ahorita están... Los motiva, los impulsa. Por supuesto, ¿no? Lamentablemente las vacantes también son limitadas, ¿no? Son pocas, son pocas. Claro. Es una competencia donde se preparan arduamente, es un sacrificio, y este programa está dirigido para los padres de familia y los jóvenes en edad escolar, sobre todo aquellos que están ya en cuarto año, quinto año en secundaria. ¿Desde cuándo empiezan a prepararse normalmente los alumnos que quieren llegar a las universidades nacionales? Mire, la preparación en la mayoría, pues, es más que todo voluntad. Hay jóvenes que están dedicados 100% al estudio y ellos ven la forma, adaptan su horario de tal manera que llegan a la academia. Por ejemplo, yo tengo ahorita alumnos de tercer año, tengo de cuarto año y de quinto año. ¿No? Entonces, ellos, la verdad que no son todos los alumnos porque no todos, pues, digamos, les gusta el estudio, no todos tienen esa habilidad de organizarse y más que todos los alumnos de quinto año, ¿no? que quieren, ¿no? Por ejemplo, hay colegios que estudian en la mañana y, o estudian en su colegio en la mañana y en la tarde están asistiendo a la academia, ¿no? Obviamente que el horario les permite porque nosotros, este, en la academia enseñamos en el turno de la tarde de cuatro a ocho de la noche. Entonces, tienen el tiempo suficiente como para que puedan asistir a la academia, ¿no? Y, igual, algunos colegios que estudian en la tarde, los jóvenes pueden estudiar en la mañana. Por ejemplo, hay jóvenes que se han matriculado en el turno de la mañana por lo que estudian en la tarde y ellos, obviamente, no están toda la mañana, sino pasan a retirarse a las once y media, que es el recreo, y se dirigen a su colegio para continuar sus estudios normales, ¿no? Correcto. Henry, a mí me ha gustado mucho el deporte, la música. Eso tiene que ser compartido también. Bien, hoy el Congreso de la República aprobó el curso de Educación Física de manera obligatoria, que me parece a mí fabuloso. Y creo que tú también lo compartes, lo hemos estado conversando en el interno. ¿En qué momento podrían los alumnos, o tendrían que ir a un fin de semana a hacer su descanso, su relajo, y dedicarse, pues, a su estudio? Porque la verdad que la competencia es muy fuerte para ingresar a la universidad. Sí, justamente, te comento, ¿no? Bueno, nosotros el año pasado pusimos en práctica ya, nos pusimos dentro de nuestro plan de inversiones educativas, poner el colegio. Hemos intentado, hemos dado el primer paso en el colegio, y justamente en nuestro primer año, pues, como dicen, es todo, vamos a poner en práctica el proyecto educativo. Bueno, le hemos puesto, obviamente que normalmente los colegios particulares más apuntan a las áreas de ciencias, ¿no? A las áreas de ciencias, en muchos casos, les soy sincero, a veces recortamos algunos cursos formativos, pero más que todo yo pienso que cuando tienes un excelente profesor, tienes una buena organización, no pierdes el tiempo. Creo que la hora y media, o las dos horas pedagógicas que uno tiene dedicado para la enseñanza de matemática, con un buen maestro, un buen profesor, alumnos dedicados cien por ciento, y pocos alumnos, es lo que se caracteriza en mi colegio en cuanto a la cantidad de alumnos por aula, un buen ambiente, un buen clima de estado anímico para poder estudiar. Eso permite que el alumno aprenda y capte rápido. Entonces, nosotros lo equilibramos, por ejemplo, con talleres. Por ejemplo, llevan flauta, llevan piano, llevan ajedrez, llevan oratoria, y la educación física es primordial, porque no tiene sentido que a un alumno tú le des mucho nivel académico cuando él tiene que disfrutar su etapa de niño, de joven, de adolescente, porque es parte de la vida. O sea, la educación física equilibra la parte emocional, el estado académico, y viene totalmente desestresado, relajado a recibir sus clases. Ellos están muy contentos, gracias a Dios yo tengo la oportunidad de que el colegio esté a una cuadra del polideportivo, y eso me permite que los chicos vayan y hagan una educación física en un complejo que no es mío, pero es de todos los neochimbotanos, y que me permite ahí que los chicos hagan una educación física en las horas que está programado. Y también felicito si han puesto, o han extendido las horas pedagógicas para educación física, yo pienso que no solamente es bueno porque el alumno se destrese, sino es bueno para la salud. Imagínate la educación física, quien no hace educación física sufre de muchas enfermedades. Correcto, correcto. Ojalá que también venga la educación cívica, que sería un tema muy interesante. Estamos con el licenciado Henry Pintado, quien es promotor de la Academia Preuniversitaria Promedio 21, seis años, y en ese tiempo ya ahora tiene el colegio que tiene primaria y secundaria, si no me equivoco. Que también lleva el mismo nombre, Promedio 21. Te comento, nosotros en un inicio, y es como una anécdota, yo solicité la creación del colegio, yo hice mi proyecto y justamente ya ha pasado más de un año y no me dan la resolución. Entonces yo me vi en la necesidad de adquirir dos colegios. Me transfirieron dos colegios, de los cuales pues tiene el nombre Max Plan, que es primaria, y Trilce secundaria, y de ellos son dos resoluciones que me permiten a mí trabajar, y la marca es Promedio 21. Muchos me han dicho, cámbialo con Promedio 21, lo que pasa es que personalmente a mí sería una satisfacción que nazca un colegio con su propio nombre, que es Promedio 21. Correcto. Pero el grupo, la marca es Promedio 21, pero la autorización es Trilce y Max Plan. ¿Quién te pone esa autorización? El Ministerio de Educación. O sea, son colegios existentes que yo prácticamente los obtuve por transferencia, lo legal es transferir los poderes, la cual yo soy ahora el propietario. Correcto. Muy bien, ¿y por qué invertir en educación? Viviendo los tiempos que estamos viviendo, los tiempos golpeados, que la educación ha decaído, que no tenemos buena calidad de maestros, es lo que al parecer creemos, creemos todos, y que también tenemos una baja calidad de estudiantes, ¿no? Porque viene desde el hogar, la formación viene desde el hogar, y tenemos con cada estudiante es una historia nueva, cada estudiante viene con su problema, hogares que están separados, hogares que trabaja papá y mamá y que les cría la empleada o les cría la abuelita o les cría la tía o hacen las tareas en la vecina, pasan un sinnúmero de problemas y cada niño es una historia. Y hoy, más que nunca, en el sistema económico, social en el que vivimos y con la convulsión en que vivimos, debe ser un trabajo muy ardo. ¿Por qué invertir en educación? ¿Qué te conlleva? Mira, Quique, mi persona desde joven fui un alumno de repente destacado, tuve mucha habilidad en las matemáticas, de la cual me siento orgulloso de haber representado a mi pueblo porque yo vengo de una provincia de San Ignacio de Cajamarca, tuve la oportunidad de ingresar en el primer puesto a la Universidad Nacional de Trujillo en el año 94, en matemática pura. Y bueno, yo comencé prácticamente a ver a los jóvenes que tenían dificultad en matemática. Y yo decía, pero qué raro que un alumno que no sepa matemática, si matemática es como un juego, ¿no? Entonces, la dificultad de la enseñanza en sí, de la matemática, me permitió que busque una forma de cómo ayudar o que me incline al sector educación. Es ahí donde yo prácticamente me di cuenta que la voluntad de un maestro, muchos son por ocasión, no son por vocación. La entrega que tiene un maestro pues tiene que ser al 100%, pero desgraciadamente en la actualidad no muchos pues se inclinan dado de que los sueldos son bajos. Entonces, ¿por qué estudiar y educar? ¿Por qué los padres deben invertir en educación? Miren, mi padre me educó. Yo me pongo a pensar en mi persona. Mi padre dejó a veces de disfrutar, ¿no? Y invirtió en mí. ¿Y qué ha hecho en mí? Mi reflejo, por ejemplo, en mí. ¿Por qué mi padre me educó a mí, no? Pues la pregunta, ¿no? Entonces, obviamente que yo me pongo a pensar, pues, uno con la educación aprende conocimientos. Y aprende conocimientos para poder defenderse en la vida. Incluso para tener facilidad de palabra, para conocer sus deberes y derechos. Con educación te permite estar al nivel de casi la mayoría de personas, ¿no? Con la educación te permite mirar más allá la problemática del Perú. Imagínate, yo tengo familiares que no han tenido esa oportunidad. Con un país educado no llegas a una segunda vuelta como la que estamos llegando. Obviamente que no, pero yo me pongo a pensar, ¿no? Con la educación te ayuda a vivir más dignamente, ¿no? Tienes otro estatus social. Correcto. ¿No? O sea, tienes más respeto. Desgraciadamente es así, ¿no? Tienes más poder adquisitivo, tienes más contactos, tienes más relaciones, tienes más respeto, como tú lo señalas. Más oportunidades, mejoras tu calidad de vida. Y bueno, no hay otra cosa más que dedicarse a estudiar, a estudiar y a estudiar. Es la única forma de llegar al éxito. Y es como una cadena, ¿no? Ahora te apoyan a ti, tú apoyas a un familiar y vas sacando toda la familia. O sea, con la educación te da muchas oportunidades, incluso en el mismo trabajo. En cualquier tipo de trabajo te dicen, ¿qué has estudiado? Y si no has estudiado nada, de repente hasta te ofrecen un sueldo, disculpando así, miserable. Correcto. Que no te alcanza para vivir como debe ser dignamente, ¿no? Por eso es que yo les digo, pues, apuesten por la educación porque van a transformar, pues, no solamente su hogar, sino una sociedad. Correcto. Henry, me imagino que tus alumnos, tanto en la Academia Preuniversitaria, Promedio 21, como en el colegio, en los colegios que estás promocionando, deben ser matemáticos extraordinarios, ¿no? Matemáticos extraordinarios. Sería una falta de que no sean así, de que no sean así. Henry, para terminar, nos podrías informar sobre los primeros puestos, cómputo general. Ya vienen seis años preparando y, si no me equivoco, durante los últimos cinco años siempre la Academia Promedio 21 ha quedado en los primeros puestos. Este año, ¿cuál es la sorpresa? A ver, cuéntanos. Bueno, mira, me hubiera gustado traerlos a los chicos, pero, como yo te comenté, ¿no? A veces el tiempo, coordinar, pero me voy a dar el gusto de traerlos en el programa. Más que todo es una satisfacción personal ver ahora, a los seis años, me he encontrado con alumnos que ya acabaron la universidad. Lo que sembré ya se está viendo. De repente no aporté, porque nosotros como Academia lo que hacemos es orientarlos, que consigan su primer paso, su primera meta, que es ingreso a la universidad y paralelamente uno se hace amigo de ellos. Y uno se encuentra un fin de semana, se encuentra por la universidad y dicen, profesor, y te recuerdan como el profesor que en algún momento hasta te trasnochaste haciendo un seminario. Yo recuerdo mucho, le decía, pues, ya el sábado vamos a dictar desde las 10 hasta las 4 de la mañana porque ya viene el examen. Y nos hemos amanecido, incluso, yo me acuerdo que a muchos chicos, pues, ya no aguantaban el sueño y han tenido que traerles colchonetas para que se queden sus papás, sus mamás. Pero ese es un recuerdo bonito porque ellos mismos dicen, ¿no? Ahora, que ya terminaron, ya son seis años, me he encontrado y me dicen, profesor, y le felicito, está con el colegio. Y muchos de ellos también han recomendado a sus hermanos. Correcto. Entonces, estos seis años para mí significan mucho. Significan, prácticamente yo soy parte ya de este pueblo de Nuevo Chimbote, porque es un distrito que me ha abierto la oportunidad, vine, como yo les digo a los jóvenes, cada vez que empiezan las clases, les digo, Nuevo Chimbote, pues, es un lugar de muchos forasteros, ¿no? Que vienen acá, forman su familia, invierten, y a mí prácticamente, pues, les agradezco mucho por haber permitido y confiado en la academia. Gracias a Dios, el producto del esfuerzo de los profesores, de la estrategia que hacemos como academia para lograr los objetivos, eso yo a veces les he contado, ¿no? Y muchas academias han tratado de imitarlo. En educación no hay que ser mezquinos ni celosos. Lo importante es ayudar a empujar, digamos, el nivel educativo en el Perú. Y me siento orgulloso de haber tenido los primeros puestos desde que empecé a la academia. ¿Desde que iniciaste la academia? Inicié, tuve esa oportunidad de que todos los primeros puestos en cada examen de emisión ingresen, ¿no?, a la universidad. Y justamente este año, pues, por coincidencia, completé en el mes del examen vía CEPUN los 21 cómputos generales. Y justamente les puse los 21 de promedio 21, que no es casualidad, sino es exigencia y calidad académica. Pero ya en el ordinario rompimos ese mito porque en el ordinario el primer puesto, pues, fue nuestra alumna Leila Villafuerta Río, una exalumna que no solamente lo conozco en el nivel preuniversitario, sino lo conozco desde el colegio, desde que tuve yo la oportunidad de trabajar en un colegio, pues, de prestigio, que siempre lo digo, a pesar que ahora estoy también con colegio, pero le agradezco al profesor Roger Ponce, que gracias a él que me trajo acá a Nuevo Chimbote, pues, al Colegio Pedro de Honolazco. Y prácticamente, como dicen, nadie... Llegaste como maestro de matemáticas. Sí, llegué como coordinador. ¿En qué año? ¿En qué año? El año 97. El año 97. Tienes toda una historia para contarnos, Henry, y te noto emocionado. Qué bueno, enseñaste en el Pedro de Honolazco y hoy tienes tu academia preuniversitaria Promedio 21 y también el colegio, que muy pronto será Promedio 21. Me gustaría que en la próxima semana nos puedas traer a los alumnos. El tiempo nos está venciendo. Sí, justamente, yo sé que muchos aquí te han escuchado y yo sé que los televidentes están, de repente me han visto, porque en varias oportunidades nos conocemos, ya nos hemos cruzado, y a veces me han visto por la calle, incluso yo soy así, soy capechano, me van a encontrar en la academia y a veces han llegado a preguntar el promotor, el dueño, y no han sabido que yo era, porque me han visto a veces recogiendo o barriendo. Uno al inicio, pues, como dicen, es mil oficios, ¿no? A medida que pasa el tiempo, pues, uno tiene más ocupaciones, crece más, pues, y eso lo delega ya a otras personas. Yo no quiero irme, digamos, aquí con los televidentes, creo que les hemos quitado un tiempo, ofrecerles. Entonces, informarles más que todo que nosotros ya empezamos un ciclo preuniversitario, el 13, este miércoles 13, empezamos el día lunes, estamos aceptando todavía matrículas, mayormente los alumnos de quinto año, de los colegios nacionales, conozco casi todos los directores, he tenido esa oportunidad de conocerlos para tener un vínculo con ellos, para que sus alumnos, pues, no se queden atrás, porque, obviamente, los colegios particulares son los que están más al tanto de la preparación, y los colegios nacionales, a veces, por medios económicos, esperan prepararse solamente en los meses de verano. Perfecto. ¿A dónde tienen que ir los padres de familia, los alumnos? Sí, nosotros vamos a hacer una campaña hacia los colegios, les vamos a llegar a la información, pero yo sé que los padres han estado viendo aquí este programa y quiero también informarles que pueden acercarse a la academia, y bueno, no sé, ya es mi voluntad, y si tú lo permites, no sé quién llame ahorita, pues, obsequiale una beca. ¿Una beca? Una beca, ¿no? Nosotros encantados. ¿Qué dice Martín? Ponle el número telefónico en la parte de abajo. Son 720 soles que dejaría de pagar. De pagar. ¿Una beca completa, Henry? Una beca completa, en verdad. ¿Una beca completa? ¿Nos acompañas? Quédate en el programa, vamos a hacer la presentación, la parte final, y quien llame, la primera llamada, y que tiene que, pues, tener como requisito un menor hijo en quinto año de secundaria en un colegio nacional para que tenga su beca en promedio 21. Vamos a la pausa. Gracias, Henry, por haber venido al programa. Tenemos una beca para obsequiar en esta noche. Ya saben, la primera llamada, 955669025. Nos vamos a la pausa y regresamos con la última parte del programa. La gente está preocupada, no han hablado de Keiko, no han hablado de PPK, no se lo pierda. La siguiente parte, nosotros no vamos a hablar, no vamos a decir nada. Ahora, simplemente vamos a pasar las imágenes. Martín, creo que tenemos ya la llamada en estos momentos antes de irnos a la pausa. Aló, buenas noches, bienvenido al programa. Hola, estoy viendo el programa sobre la beca de promedio 21. Perfecto. Caballero, ¿de dónde nos llama? Bolívar Bajo, sin voto. ¿De dónde? Bolívar Bajo, acá en el día de ayer, a la 4 a 8. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Oscar Alberto Velázquez Sotelo. Oscar Alberto Velázquez Sotelo. Ose Sotelo. Oscar Sotelo. Ose Sotelo. Oscar. Alberto Ose Sotelo. Ose Sotelo. Sotelo. Alberto Ose Sotelo. 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 Muy bien. ¿Usted tiene un hijo, una hija que podría obtener esta beca? Sí, mi hijo está ya estudiando ahí en la academia, pero yo no iba a terminar su secundaria y está queriendo se prepara para postular de un ámbito. Porque él estudiaba ya ahí, en estos dos meses estudiaba él ahí. ¿Cuál es el nombre de su hijo, por favor, nombre y apellido? Yair Ose Velázquez. ¿Yarí? Yair, Yair. Yair, Yair Ose Velázquez. Velázquez. Muy bien. Henry, ¿tiene la beca? ¿A dónde se tiene que acercar? Que se acerque mañana, mañana hasta el mediodía, en la avenida Pacífico, al costado del Colegio Argentino, frente a las oficinas de la Universidad del Sández, del Rectorado. Correcto. En esa zonita lo llaman ordenor. Y ahí yo voy a estar personalmente que llegue, ya le apunte el nombre, le seco la beca, para que el día lunes ya empiecen las clases. Perfecto. Señor Alberto, se ha hecho acreedor de una beca a su menor hijo, Yair. Ya, gracias, gracias, gracias. A usted. A la hora de escuchar el programa, que es un beneficio para todos los padres. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones y adelante con su hijo. Lo felicito por ser un buen padre y preocupado por su menor hijo. Gracias. Un abrazo para Yair también. Muy bien. Esto es lo que hace el mundo de la radio y la televisión. Gracias por el desprendimiento, Henry. No, de nada. Agradecerte a ti, Quique. En cualquier oportunidad, sé que las puertas de este canal están abiertas para toda la población. Infinitamente muy agradecido, porque hay muchos jóvenes y padres de familia preocupados. A veces no hay el dinero en el momento, ¿no? Y en educación no hay que perder el tiempo. Felicitarlo también al padre de familia. Sé que es un seguidor, no, que televidente, que está al tanto. Y eso creo que tiene su recompensa. Y esperarlo mañana en las oficinas. Yo personalmente voy a estar ahí. Y, bueno, desearle muchos éxitos a su hijo, ¿no? Ojalá, ojalá, y espero, ¿no? Hay que decir ojalá. Sé que este joven va a ingresar. Y ojalá tú seas el invitado y hacer recordar cómo la historia, cómo lo ganaste la beca. Y aquí, justamente, el día que ingreses, trajelo acá al programa. Correcto. Gracias, Henry. Gracias, Henry.